Y Bluzor que se va a encontrar ahora mismo con el borracho, con Gragas, se va a quedar al busto, se flashea a oscuro, el despejar es bastante bueno, tiene la sentencia de muerte, la falla, se flashea a Gubi, cuidado con la Q, sí que da un toquecito, ya espectra que va a morir el Abodin, aquí es mejor el Varus, Skain, se flashea a Whiting, acaba llevándose... Una partida denegando muchísimo hasta Jarvan, que por cierto todos los destellos hacia delante han sido una tragedia para Jarvan cuarto, cuidado aquí con Whiting. Sí, porque intentaba sacar la kill Gubi, que está esperando la Q, la Q, la Q que no llega, la Q que no llega, Gubi que se equivota, ¡ay! ¡No se ha subido a la linterna! Se come el otro torretazo, ¿qué ha hecho Gubi? El tonel malísimo, se come también la cabra, ¿qué está pasando ahora mismo en el equipo de Bison? Está llegando Bluzor, el destello que no es del todo malo, pero es que se va a acabar muriendo porque pivotaba finalmente Bluzor, levanta, no capi, espérate porque se gira y Mirwin consigue sacar la solo kill. En una situación de uno contra dos, espérate porque se va a intentar escapar el panzazo, que bueno, pero no. La W acaba finalmente con la vida del borracho, 2-5 en el marcador, 2-1 en la jugada. Ven todo bueno y tenemos repetición, cuidado en el directo. ¡Ay, en el directo Gubi, 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 ¡Dios santo! ¡La espectra! ¡Espectacular! Sigue bajando, sigue bajando, Gubi que va a intentar ralentizar, ahí está Bluzor, podría intentar robarlo. Vamos a ver que decía Cervaiso, no se la quiere jugar a 50-50, le ha llamado la forca que ha sido bastante buena, cuidado porque ha cazado sobre la bowling. Gubi que tiene que flashear, la primera kill que va a ser para Suero, entra Bertito, cataclismo sobre 3, el combo que es perfecto, no hay daño. Está pegando Randor, otra vigila lunar fallada por Jaspetra, que está pegando de gratis, esta que va a ser para el comandante, debería ser para Eretix. Se flashea Bluzor, intenta sacar la kill sobre Randor, espérate con los herejes que no habían dicho todo. El equipo de Eretix, porque ahora mismo es un 5 contra 4, recordemos que Suero anota el cataclismo que bueno. White Team que tiene que gastar el destello y va a llegar con el teleport, la cabra que levantaba a Gubi, Mirwin que entraba, Mirwin que sale, Bluzor que ha percibido a la mitad de la vida. Tiene que gastar el destello, la sentencia muerta según una operación sobre Orr, tiene que resucitar mientras tanto. El primero que ha caído ha sido Mirwin, la kill para quién, para el comandante Jaspectra. Mientras tanto recordemos que faltan 35 segundos para Capra, que es el siguiente dragón, Jaspectra que tiene toda la vida. Está felladísimo, cuidado con Randor, Dios lo que pega, ay, 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 la pupita que hace ahora mismo a Felios. Es un 5 contra 4, recordemos que falta mucho tiempo, 40 segundos para que aparezca el niño. Tiene que vaquear los chicos de Visor, esto que puede ser el alma. Recordemos que le faltan 53 segundos todavía del buffo del Nashor. Y aquí cuidado, cuidado con Giro, cuidado con el feche, 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 cuidado con el feche. Suero, 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 suero. Toc, toc, ¿quién es la cabra? Albertito cazado, Albertito que se va prácticamente hasta el cielo. ¿Qué acaba de hacer Bisons? ¿Qué acaba de hacer Bisons? ¿Qué acaba de hacer Bisons? 50 segundos para que aparezca el jungla. Es mucho tiempo, Skane, es un 4 contra 5 constante. Tiene la Super Valkiria, Randor sí, pero es que su ira aguanta y es que Jarvan no pega. ¿Por qué ha hecho eso Bisons? Son 30 segundos, no sé si se los van a poder utilizar, creo que no. Ahí está, de hecho, Random cogiendo la oleada con el paquetón, el paquetón de Corki. Van a pushear botlane, puede ser inhibidor para los herejes, aunque tienen bastante limpieza de oleadas. Vamos a ver, vamos a ver si pueden defender la base. 20 segundos para que aparezca Jarvan, Albertito que está en problemas. Satorius que se come la lanza y la ultimate. Las cadenas de corrupción caeído sobre el blue of the sword. ¡Uh, ya es Spectra, ya es Spectra, ya es Spectra! Se va a lanzar todo el próximo que es bastante bueno, pero al acerca a Mirwin, el niño que va a caer, el niño que muere. La kill finalmente, para Kiel, si no, para el comandante ya es Spectra, que quiere acabar la partida. Faltan dos segundos, aparece Jarvan, la cabra que puede ser buena, no levanta a nadie. Lo tenía que flashear a oscure, pero esto que va a ser GG y victoria porque ya es Spectra, se ha cansado ya. Va a ganar Heretics, finalmente. ¡Vaya partida!